Inconforme se encuentra la comunidad del barrio Las Ferias ante una problemática que han venido presentando hace algunos meses. Según los habitantes, debido al vertimiento de algunos residuos provenientes de la planta de sacrificio, ubicada a pocos metros en el caño que pasa por este sector, lo que genera malos olores, entre otras molestias. De hace como unos ocho meses, más o menos, se reventaron, se acabaron, se apicharon las tuberías del matadero, no sé qué sucedió, de todas maneras, esas aguas por donde reventaron esas tuberías, buscaron su salida. Y que han hecho las aguas, reventaron paredes de la canalización, que esta canalización fue fabricada hace más de 20 años y no teníamos ese problema. Aseguran los habitantes del barrio Las Ferias que han puesto en conocimiento de la gerencia de la planta esta situación. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una solución. Nos han venido a visitar, aquí han venido abogados, aquí han venido políticos, aquí han venido mucha gente a bregar, supuestamente a solucionarnos el problema. Pero nos damos de cuenta que solamente son palabras y palmitas en el hombro y chao al amigo, y la verdad que nosotros somos los afectados, nosotros somos los que estamos viviendo estos fuertes olores que botan estas aguas que manda el matadero por aquí. Aquí la gente ya se nos está enfermando, la gente ya está sufriendo de vómitos, de náuseas, de temblor en el cuerpo, dolores de cabeza, de fiebre. Ya la gente, los niños están saliendo con sarpullidos, hongos en las pieles, debido a que a esta alta contaminación. A los que son aquí en este barrio y de aquí para abajo, todos los barrios afectados, después de las cinco y media de la tarde aparece un plaguero que le pica a uno en el cuerpo, que eso deja una rasquiña inmensa, tremenda. La comunidad ha decidido tomarse las vías de hecho como su última alternativa para ser escuchados y poder obtener una respuesta a esta situación que los tiene desesperados. Nosotros como comunidad afectada y no siendo el único barrio afectado, yo personalmente, ayer me tomé la tarea de hacerle la invitación a los demás barrios para que mañana a las 10 de la mañana hagamos un plantón en el matadero. Obvio, un plantón pacífico. Para hacer presión de que el gerente o las personas encargadas o los entes encargados sobre esta problemática nos tengan en cuenta porque de verdad que ya esto es mucho. A mí me van a perdonar las palabras que voy a decir, pero aquí nosotros la comunidad nos sentamos a comernos el almuerzo y sinceramente parece que no estuviéramos comiendo almuerzo, parece que estuviéramos comiendo la propia mierda. Esta acción la comunidad espera lo más pronto posible obtener una solución que les permita volver a respirar con tranquilidad en sus hogares.